¿Se me parece que por donde están los juegos? Sí. Esto se está malinterpretando. La primera voz era tuya. Sí. Y decidí venir aquí porque ya, o sea, ya te tengo que encarar. Juliana no pasó nada. Si ahí se ve de manera confusa o lo que fuera, te he pedido disculpas y te pedí disculpas en su momento. No, es que no haya pasado nada. Es la mentira. Sale corriendo y te dejo sola, ¿no? Sale corriendo, me contesta y me dice, estoy aquí solo. Se acomidió a acompañarme a mi casa. Porque le dije, ¿sabes qué? Me van a ver hablando con ella, van a pensar mal. Y yo creo que una relación que a un mes está así, en un año... Ya no se ha consolidado, ya no. Y díganme si pueden recuperar la confianza. Que estén conscientes si todavía hay algo que pueda salvar la relación. La decisión la tienen ustedes. Lo que tú quieras está bien para mí. Y esa decisión, me imagino que ya la pensaron, ya tuvieron tiempo para razonarla, para saber si quieren estar el uno con el otro. Y esa decisión se tiene que compartir con nuestro público el día de hoy. Sí. La verdad que, bueno, hoy he estado como de mal humor. En parte fueron los toques, pero más que eso... No sé, es como que he querido evitar este momento. Yo... Yo sí la he querido más que a cualquier otra persona, desde que estoy aquí en el programa. Pero... Pero así como nos queremos mucho, nos peleamos mucho. Demasiado. Entonces eso es como, felices un día y al otro día nos queremos morir. Felices otro día, al otro día nos queremos morir. De hecho ella se deprimió, y en parte fue una de las razones de que se enfermara. Y yo a una persona que quiero tanto, yo no la quiero ver así. Entonces, no voy a hablar mal de ella. No, pues, me enseñó muchas cosas. Y si no voy a sumar en su vida, o ella en la mía, ¿para qué estar juntos? No. Pues, mejor somos amigos o algo así. Y yo, antes de que digas nada, hay una sorpresa, porque yo soy una persona que cumple sus palabras. Hoy es el cumpleaños de Isabel. Y bueno... Felicidades. Feliz cumpleaños, Isabel. Aunque creo que no es el mejor cumpleaños de tu vida, creo. Muchas gracias. Entonces, bueno, tengo varias sorpresas que te quiero entregar. Jeremy y Mitchell, ayúdame un momento, tú quédate viendo para adelante. No voltees, Isabel. Ah, bueno, están aquí amarrados. Que te tiene una sorpresa, Dimitri, que ha preparado, pues, supongo que con mucho cariño. Ahora sí. ¿Y acá? ¿Qué tenemos? Ok. Bueno, vángase para que se vea, ¿no? Bueno, yo... Yo le... Gracias. Ella un momento como que vio que alguien le regalaba unas rosas y dijo, a mí me encantaría recibir... Yo tenía las rosas de Banda y Michelle, las rosas de Banda y Michelle que ponían sus fotos. Y ella como que me lo mencionó y yo le dije, bueno, en algún momento tú tendrás tus 200 rosas. Y bueno, ya yo había comprado eso. No es para necesariamente prolongar las cosas, pero yo cumplo mi palabra. Espero que te guste. Y además, como es tu cumpleaños, no puede faltar el pastel. ¡Qué bonito pastel! Un pastel muy bonito, que por cierto se está derritiendo con este calor, así que aprovechalo. Hay que comérselo, ¿eh? Y abajo hay unos chocolatitos. Y abajo hay unos bombones. ¡Feliz cumpleaños! ¡Uy, gracias! De nada. ¿Sabes qué? No, dámelo, 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 para que se puedan agradecer con ganas. Sí, pues es feliz cumpleaños, es un abrazo, es un beso, es con mucha... Mucha energía, mucha pasión y mucho amor. Así de, así de, ¡ay, gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡No, hombre, no! ¡Apachón duro! Entonces, Dimitri, vamos a tener otra cita. No. ¿No? No, no, no. Es que, es que sufrimos más después. Es como mitad del tiempo súper felices, mitad del tiempo sufriendo. No podemos estar así. Llevamos un mes. Cuando sufrimos nos queremos matar. Y ahí ven, ahí ves a Luis Fer y Banda sin irrespetar, porque los quiero a los dos, pero el futuro de una relación no puede ser ese. Y yo creo que si uno ama a alguien o la quiere, uno tiene que velar es por su felicidad. Y si su felicidad no está conmigo, que la consiga donde tenga que estar. Punto. Isabel, ¿qué tienes que decir de todo esto? ¿Patear en tu cumpleaños? ¿Es risa de nervios, Isabel? Ya no quiero llorar más. Pero entonces, ¿qué sientes? Felicidad y dolor. Sí. Pero, ¿qué opinas de lo que te acaba de decir Dimitri? Estoy como en un shock. ¿Qué le dices a Dimitri? Gracias. De nada, hermosa. Suerte. No, este... ¿Qué pasa, Isabel? Isabel. Ay, no, estoy muy feliz. ¿En serio estás feliz? Ya, ya, ya. ¿Qué siente tu corazón? Ya me voy a poner seria. Que le doy muchas gracias. Que de verdad, ya no hay confianza. No hay nada de confianza. Y realmente seguir juntos sería destruirnos uno al otro. Porque no hay confianza y no hay respeto. Le agradezco mucho estos detalles. De verdad, son muy lindos. Nunca nadie me había dado tantas rosas. Y un pastel tan bonito. Y ya, feliz cumpleaños. Se quieren, pero hay mucha desconfianza en esta relación y han decidido mejor. Cada quien seguir su camino. Creo que es... Es una decisión que se ha pensado muy bien. Sí, está pensada. ¿Qué duele? No te imaginas cuánto. Bastante. De hecho, yo no quería que llegara este momento. Le he estado como sacando el cuerpo. Pero bueno, ¿sabes? Creo que la vida sigue. No, las puertas no están cerradas. Siempre uno puede reconsiderar. Pero en este momento no es sano. Es sano que seamos amigos. Nos llevamos bien. Nos tenemos a precio. Ganar, ganar. Así sea en este momento y por algún rato doloroso. ¿Pero crean que realmente puedan hacer amigos? No. No, sí. ¿Cómo que no? Por lo menos. No. ¿No? No. Un poquito. No. Dimitri. Está bien, está bien. Dimitri. Es que a mí me duele... A mí me duele... Claro, claro que les duele a los dos. Pero yo creo que te va a doler más cuando te recuerde que tenemos la silla eléctrica pendiente contigo. No, no, que silla eléctrica. Ahí sí salgo corriendo, como Luifer con la noche. Dimitri. No, a mí me da miedo la silla eléctrica. No, ahí sí, ahora sí... Dimitri, ¿no quieres jugar? No, no quiero jugar. ¿No? No, lo juro. No, no, a mí me da miedo, a mí no me gusta, eso no es sano, no sé. Dimitri, Dimitri, me voy a ver en la incómoda situación. Yo asumo los toques por él. ¿Cómo? No, no tienes que hacer eso, linda. ¡Guau! No, Isabel. Que él responde y yo asumo los toques. No es necesario. Dimitri, es muy incómodo para mí hacer esto, pero tengo que quitar tu corazón. ¡No! ¿Qué? 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 Para que pienses las cosas, para que puedas estar tranquilo y puedas tomar una decisión si quieres seguir buscando el amor o ya no quieres seguir en este camino para encontrarlo. Creo que hoy ha sido un día bastante difícil para ambos y mucho más para Dimitri. A veces es necesario darse un tiempo para saber qué es lo que siente el corazón y cuál es el camino que queremos seguir. Está bien, yo creo que puedo... Tampoco sería verdadero estar aquí durante una o dos semanas si yo todavía la voy a sufrir. Yo creo que puedo estar un tiempo volviendo en mí y después volver. Muy bien. Esto fue Enamorándonos. Enamorándonos, señores. Por siempre no. Y yo creo que si uno ama a alguien o la quiere, uno tiene que velar es por su felicidad. Y si su felicidad no está conmigo, que la consiga donde tenga que estar. Punto. Isabel, ¿qué tienes que decir de todo esto? Patear en tu cumpleaños. ¿Es risa de nervios, Isabel? Ya no quiero llorar más. Pero entonces, ¿qué sientes? Felicidad y dolor. Pero, ¿qué opinas de lo que te acaba de decir Dimitri? Estoy como en un shock. ¿Qué le dices a Dimitri? Gracias. De nada, hermosa. Suerte. No, este... ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué pasa, Isabel? Ay, no, estoy muy feliz. ¿En serio estás feliz? Ya, ya, ya. ¿Qué siente tu corazón? Ya me voy a poner seria. Que le doy muchas gracias. Que de verdad ya no hay confianza. No hay nada de confianza. Y realmente seguir juntos sería destruirnos uno al otro. Porque no hay confianza y no hay respeto. Le agradezco mucho estos detalles. Pero así como nos queremos mucho, nos peleamos mucho. Demasiado. Entonces, eso es como felices un día y al otro día nos queremos morir. Felices otro día y al otro día nos queremos morir. De hecho, ella se deprimió y en parte fue una de las razones de que se enfermara. Y yo a una persona que quiero tanto, yo no la quiero ver así. Entonces, no voy a hablar mal de ella. No, pues, me enseñó muchas cosas. Y si no voy a sumar en su vida o ella en la mía, ¿para qué estar juntos? No. Pues, mejor somos amigos o algo así. Yo, antes de que digas nada, hay una sorpresa. Porque yo soy una persona que cumple sus palabras. Hoy es el cumpleaños de Isabel. Y bueno... Felicidades. Feliz cumpleaños, Isabel. Aunque creo que no es el mejor cumpleaños de tu vida, creo. Muchas gracias. Entonces, bueno, tengo varias sorpresas que te quiero entregar. Jeremy y Mitchell, ayúdame un momento. Tú quédate viendo para adelante. No voltees, Isabel. Ah, bueno, están aquí amarrados. Que te tiene una sorpresa Dimitri, que ha preparado, pues, supongo que con mucho cariño. Ahora sí. Y acá, ¿qué tenemos? Ok. Bueno, vángase para que se vea, ¿no? Bueno, yo... ¿Se le parece que por dónde están los juegos? Sí. Esto se está malinterpretando. La primera voz era tuya. Sí. Y decidí venir aquí porque ya, o sea, ya te tengo que encarar. Eliana no pasó nada. Si ahí se ve de manera confusa o lo que fuera, te pido disculpas y te pedí disculpas en su momento. No, es que no haya pasado nada. Es la mentira. Sale corriendo y te dejo sola, ¿no? Sale corriendo, me contesta y me dice, estoy aquí solo. Se acomodió a acompañarme a mi casa. Porque le dije, ¿sabes qué? Me van a ver hablando con ella, van a pensar mal. Y yo creo que una relación que a un mes está así, en un año... Ya no se ha consolidado, ya no. Y díganme si pueden recuperar la confianza. Que estén conscientes si todavía hay algo que pueda salvar la relación. La decisión la tienen ustedes. Lo que tú quieras, está bien para mí. Y esa decisión, me imagino que ya la pensaron, ya tuvieron tiempo para razonarla, para saber si quieren estar el uno con el otro. Y esa decisión se tiene que compartir con nuestro público el día de hoy. Sí, la verdad que, bueno, hoy he estado como de mal humor. En parte fueron los toques, pero más que eso... No sé, es como que he querido evitar este momento. Yo... Yo... Yo sí la he querido más que a cualquier otra persona desde que estoy aquí en el programa. Pero... De verdad, son muy lindos. Nunca nadie me había dado tantas rosas y un pastel tan bonito. Y ya, feliz cumpleaños. Se quieren, pero hay mucha desconfianza en esta relación y han decidido mejor. Cada quien seguir su camino. Creo que es... Ay... Es una decisión que se ha pensado muy bien. Sí, está pensada. ¿Qué duele? No te imaginas cuánto. Bastante. De hecho, yo quería que llegara este momento, le he estado como sacando el cuerpo. Pero bueno, ¿sabes? Creo que la vida sigue... No, las puertas no están cerradas, siempre uno puede reconsiderar, pero en este momento no es sano. Es sano que seamos amigos, nos llevamos bien, nos tenemos a precio. Ganar, ganar, ganar. Así sea en este momento y por algún rato doloroso. ¿Pero crean que realmente puedan hacer amigos? No. No, sí, ¿cómo que no? Por lo menos. No. ¿No? No. Un poquito. No. No. Dimitri. Está bien, está bien, está bien. Dimitri. Es que a mí me duele, a mí me duele... Claro, claro que les duele a los dos, pero yo creo que te va a doler más cuando te recuerde que tenemos la silla eléctrica pendiente contigo. No, no, que es la silla eléctrica. Ahí sí salgo corriendo, como Luis Fer con la... Yo le... Gracias. Ella un momento como que vio que alguien le regalaba unas rosas y dijo, a mí me encantaría recibir... Yo tenía las rosas de banda y Michelle, las rosas de banda y Michelle que ponían sus fotos. Y ella como que me lo mencionó y yo le dije, bueno, en algún momento tú tendrás tus 200 rosas. Y bueno, ya yo había comprado eso, no es para necesariamente prolongar las cosas, pero yo cumplo mi palabra. Espero que te guste y además, como es tu cumpleaños, no puede faltar el pastel. ¡Qué bonito pastel! Un pastel muy bonito, que por ejemplo se está derritiendo con este calor, así que aprovéchalo. Hay que comértelo, ven. Y abajo hay unos chocolatitos. Y abajo hay unos bombones. ¡Feliz cumpleaños! ¡Uy, gracias! De nada. ¿Sabes qué? No, no, dámelo, 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 para que se puedan agradecer con ganas. Sí, o sea, es feliz cumpleaños, es un abrazo, es un beso, es con mucha energía, mucha pasión y mucho amor. Así de, así de, hay gracias, sí, feliz cumpleaños, hay gracias. No, hombre, no, apapachón duro. Entonces, Dimitri, vamos a tener otra cita. No. ¿No? No, 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 es que, es que sufrimos más después, es como mitad del tiempo súper felices, mitad del tiempo sufriendo. No podemos estar así, llevamos un mes, cuando sufrimos nos queremos matar. Y ahí ven, ahí ves a Luis Ferry Banda sin irrespetar, porque los quiero a los dos, pero el futuro de una relación no puede ser ese. Y ahí ves a Luis Ferry Banda sin irrespetar.